¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Comienza todas las voces en la pantalla de Monte Carlo Televisión. En el anticipo había como una pregunta, no pretende provocar, pero sí plantear muchas veces ese eje sobre el que gira este debate de la pobreza. En estos días, a ustedes les consta, han asomado algunas miradas, algunas polémicas sobre la pobreza en Uruguay. Y allí decíamos, bueno, la existencia de población pobre, ¿se explica por esto de la injusticia social o por propia responsabilidad de los pobres? Vamos a estar trabajando en ese tema, en este debate, en esta noche, en todas las voces. Están invitados, y ya quiero presentarlos porque después me quiero ir a un tema con el panel, Juan Pablo Labate es el director de evaluación y monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social. Juan Pablo, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. Está también con nosotros el politólogo Mauro Caza. Mauro, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Igualmente, para nosotros y el señor diputado Gerardo Amarilla, integrante además de la Comisión de Población y Desarrollo, diputado del Partido Nacional. Gerardo, ¿cómo anda? Buenas noches, un gusto. Igualmente. A ver, director, si tenemos aquellas instancias del cilindro municipal cuando se tiró abajo la demolición. Allí todo el polvo envolvió a la zona y ahora lo que envuelve al Antel Arena es alguna polémica que persiste. Aquí tenemos las imágenes de aquel momento, todos recordamos lo que fue el cilindro municipal y en lo que se transformó en este momento. Esa imagen rápida deja en evidencia lo que ha sido este avance en la tecnología, en los sistemas de construcción, lugar que nunca pisará Conrado Hughes. Lo ratifica, señor Conrado. Sí, absolutamente. Ayer igual hice una... Hiciste un alto en el camino para mirar la tele. No, hice un chiste diciendo que había comprado en el... ¿Cuánto te toca? Y canté, pero me pusieron esta para la función del día del golero. ¿Hiciste el cálculo de lo que habías aportado para este Antel Arena? No, no, es que yo ya no hago más cálculos, la dejamos ahí. Ya lo he dicho, la única solución es el año que viene en octubre, punto. Bueno, Mónica, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, buenas noches. ¿Fuiste invitada a la inauguración? No. ¿Y te hubiera interesado estar ahí? Sí, sí. No sé si hubiera podido, porque sigo con el estado gripal, pero... A mí me parece que un acontecimiento como este merece ser celebrado. Hay muchas cosas para decir, aparte de eso. Pero así como celebré y siempre fui partidaria cuando se hizo el auditorio del Sodre, que al presidente Sanguinetti se le criticó muchísimo. Yo mandé cortar las sobras. Es más, el Partido Nacional... Yo mandé cortar las sobras. ¿Cómo fue eso? El presidente de la calle se jactaba de... Cuando llegué a la UPP, había recibido una advertencia de alguien serio que sabía mucho, me dijo, hay tres obras que te van a enterrar, y nosotros teníamos 8% de déficit. Hay tres obras que te van a enterrar de cabeza. Me lo dijo un tipo serio del gobierno anterior. Te voy a decir, el edificio de las comisiones, y tenés que hablar con el doctor Aguirre, el edificio del Sodre y la Plaza Independencia, el edificio de la Suprema Corte de Justicia. Le dije, no hay ningún problema, hablo con el presidente y paré las tres obras en el acto. Y después se enojaron mucho el presidente del Sodre, especialmente. Si Aroxa tuviera que caricaturizar a un personaje tan entrañable como Connie, ¿con qué lo pones? No sé. Con esto que está diciendo... No tengo la suerte... A ver, no tengo la suerte de tener caricatura de Aroxa, pero sí tengo una preciosa caricatura de Horacio Guerriero, que fue compañero mío de trabajo, y que un día le recordé que el primer día que trabajamos yo le dije, quiero tener una caricatura. ¿Y qué rasgos destacó Oguer? Oguer me puso arriba de un baquito, eso es por razones obvias, y aparezco dando un discurso. Muy linda la tengo en mi escritorio, y siempre lo recuerdo cuando me cruzo con él. Voy a poner un compromiso a la producción, ya estamos casi en los últimos programas, si tenemos el GIF que hemos creado con Conrado. Hoy estuvo circulando. Hoy estuvo circulando. Si lo tenemos en algún momento me gustaría, porque creo que ese GIF describe lo que en algún momento pudo ser Conrado desde la gestión pública. Mónica, quería cerrar algún comentario y después quiero oír. Decía que siempre un ámbito para la cultura, un legado edilicio para el país, si uno mira para atrás, es lo que ha quedado. Después se verá cómo, quién y con qué objetivo, sobre todo. Pero creo que sí, es de celebrar. Es de celebrar. Yo lo celebro y por supuesto que iría y supongo que iré. Está dentro de los cometidos de Antel la construcción de estos espacios, fue uno de los temas que estuvo en la polémica también, Viviana. Sí, sin duda es una obra más que polémica y que todavía sigue generando polémica. A mí me gustaría poner sobre la mesa un tema y es el diálogo que mantuvo en el día de ayer el presidente con los periodistas que estaban cubriendo el evento. Varios colegas cumplieron con su rol, que es preguntar, y el presidente de la República creo que tenía dos opciones, responder o pedir disculpas, decir que era una noche para el festejo y que no iba a tocar temas polémicos. Apeló a la ironía, ¿no? Sí, a la ironía y en realidad dio respuestas que no eran coherentes. Entonces, el presidente de la República estaba en sus facultades mentales y esas respuestas yo entiendo que fueron una falta de respeto para los periodistas que estaban trabajando allí, porque realmente no eran coherentes. Y me parece muy peligroso viniendo del presidente de la República. Sí, no sé si tenemos el informe, pero simplemente para poner en contexto, en algún momento se le preguntó, presidente, pero mire que esta obra fue observada por el Tribunal de Cuentas. Sí, vieron qué lindo, qué bonito, qué precioso, las plantitas. Claro, en ese tono y la verdad que generó malestar. Pero fueron varias, ¿no? Fueron por lo menos dos o tres, sí, efectivamente. Él tiene derecho a no responder, pero creo que debería haber tomado otra actitud. Sí, se entendió que ahí también hay una falta de respeto a la tarea de los periodistas que estaban buscando información importante. Y está muy bien decir que sí, había que destacar el hecho de la inauguración. Ese es un hecho importante, pero había preguntas que debían ser realizadas, se realizaron y el presidente respondió de esta forma. Leónel Berioso, ¿cómo le va, doctor? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? ¿No fue ayer? No, no pude ir, no me invitaron tampoco. Ah, no, no. Y se agotaron las entradas. Ahí está el titular. Sí, sí. Pero valora esto, me imagino, lo celebra. Sí, 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 yo creo que lo único que envuelve a la Antel Arena es el orgullo nacional de estar posicionados con un nivel de espectáculo que nos posiciona en el primer lugar del mundo. Y creo que estas cosas son las que nos tienen que unir a todos los uruguayos. No es una plataforma electoral, aquí estoy viendo al presidente Vázquez con Carolina Cosa. Pero eso son cosas secundarias. Yo, por ejemplo, que una persona a la cual estimo, con una cultura general de las más vastas que conozco, aún en el poco tiempo que lo conozco, como Conrado, diga que no va a ir, es solamente pensando en una cuestión coyuntural de esto, lo otro. Esto es un orgullo nacional. El uruguay va a ser antes y después de esto. Ahí está, mirá. Ahí está. Ahí no puedo terminar. No, es que con esta imagen no se puede. Ya está todo dicho. Esa es mi propuesta para CAF, concretamente. Esa es para CAF. Esa es para CAF. Ahora, para el Antel Arena, ¿vale el gesto? No, no, no. No, 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 perdón, perdón. Yo lo que no quiero es una polémica que es interesante. El asunto es que estas obras nortables las hacía históricamente en Uruguay la empresa privada y entonces corría los riesgos. Esto es un mamarracho público que además es el desastre porque la ley no lo autoriza, la ley orgánica no lo autoriza. Los inventos que hicieron eran que iban a utilizar mucho las aplicaciones y me contaba un día el senador Bordaberri que si uno lee el informe técnico, el informe técnico dice que se iba a cuadruplicar el número de SMS. Ustedes saben que es un SMS. Ya nadie ni se acuerda. Y entonces el proyecto es delirante y va a costar una fortuna. En cambio, una empresa privada que le derra el bíscola, chazo, mala suerte, pagan los que pusieron la guita. Decíamos hoy que es un programa récord por el sondeo de todas las voces. Se van a impresionar, todos estamos gratamente impresionados por el número. Mucha participación, pero además de ese número muy importante, lo que hay es un resultado que a mí por lo menos me llamó mucho la atención. Un empate técnico casi, pero para eso voy con Jimena Zavaris. Además me gustaría que participaran, tenemos un politólogo, un legislador, un diputado y también un funcionario público de relevancia, de jerarquía. Me gustaría que opinaran también de este asunto. Pero Jimena Zavaris, buenas noches, dame ese dato. Buenas noches, Daniel. Sí, el GIF de Connie es porque la bomba de esta noche es el récord total de votos que hemos tenido de nuestra audiencia en el sondeo. En la cuenta arroba todas las voces 4 de Twitter lo pueden encontrar. Hoy recibimos 6.320 votos en nuestra pregunta. Les recuerdo que el récord anterior había sido un poco más de 3.700, así que lo hemos superado ampliamente. Hoy queríamos saber, ¿ustedes están de acuerdo con esta decisión que tomó el Estado para construir el Antel Arena? Vemos cuáles son los resultados aquí en pantalla. Un 48% está de acuerdo con la construcción. Un 46% se expresa en desacuerdo y dicen que no saben y no contesta un 6%. Y les comento que hemos recibido también muchos mensajes hoy, así que estaremos compartiéndolos en minutos nada más con ustedes. Notable, Jimena. Bueno, muchas gracias a quienes han participado de esta encuesta que marca el récord hasta ahora de este sondeo de todas las voces, que marca un récord a esta hora. En términos estadísticos, ¿es empate técnico, Mauro? Sí, es el empate técnico. No, me parece que hay que a veces intentar levantar un poquito la mirada de lo electoral, del cortísimo plazo y pensar, bueno, sí, hay que ver las trayectorias individuales, cuánto favorece o no esto a una potencial candidatura de Carolina Cose, que es lo que subyace en la discusión. ¿Pero la ayuda en su candidatura? No tenemos mucha idea de qué puede pasar. Es una candidatura que hoy todavía los sondeos es muy marginal, los apoyos que reúne dentro del electorado, pero me parece que está bueno pensar un poco en la infraestructura que queda para el país, pensar en el disfrute de servicios públicos, el acceso a la cultura, al deporte, al arte, al entretenimiento, que tienen que ser derechos y que el Estado también los tiene que garantizar. Entonces creo que en ese sentido es una muy buena cosa. También se habla de la nueva centralidad en torno al cilindro. Diputado Amarilla. Yo no fui, estaba invitado y no fui. Y realmente creo que... Pero decidió no ir a pesar de estar invitado. Decidió no ir porque aparte tenía otras cosas más importantes que hacer, ¿no? En la política parlamentaria. Creo que celebro el escenario que está. Ahora, me duele un poco que lo haya hecho el Estado, violando la ley, que haya salido el doble de lo que fue presupuestado. Capaz que hubiéramos contribuido solamente con lo que se gastó de más, 40 liceos más o 40 escuelas más que hacen tanta falta para el tema educativo, ¿no? Y bueno, creo que además todo el tema del trasfondo político, me parece también que de muy mal gusto utilizar esos recursos públicos para un tema que está vinculado directamente a la campaña electoral y las fotos lo dicen todos, ¿no? Juan Pablo. Sí, yo creo que desde el punto de vista de la infraestructura del país es una cosa buena, hay que saludarla. Generalmente desconozco los números y cuáles son las potencialidades que podría tener esa inversión. Creo que Uruguay precisa de ese tipo de cosas. Se viene discutiendo hace mucho tiempo las capacidades de realización de conferencias de todo tipo, de actividades grandes que no existen en Uruguay. Y realmente esto es una decisión que se tomó hace bastante más tiempo. No creo que en el momento en que se tomó esto estuviera vinculado a ninguna decisión electoral. Obviamente que el clima, la cercanía a las elecciones, contamina todo evento que sea y le da un cariz electoral para un lado o para el otro. Y eso florece en las interpretaciones sobre todo esto. Yo creo que lo importante es el material que está puesto ahí y darle utilidad como sociedad y yo creo que a eso hay que dedicarse. Bien, vamos al tema central de esta noche de todas las voces, pero querías hacer un apunte más, Mónica. No, no, sobre el tema del gasto. Siempre fue el tema del gasto, primero hay que aclarar que no estuvo transparente, que no estuvo feliz Antel o la Ministra, porque acá el problema es que nosotros nunca vimos a un Ministro de Industria tener el protagonismo que ha tenido la Ministra Cose en asuntos vinculados a Antel. Siempre quien asumió liderazgo en temas vinculados a Antel ha sido el Presidente o la Presidenta de Antel. En este caso ha sido bastante poco elegante, digamos que bastante grosero. Cose tenía conocimiento de Antel. Y por otro lado, bastante poco transparente, porque hasta incluso cuando el Parlamento le pidió explicaciones, porque todas las obras siempre se van un poquito de presupuesto, no fue feliz su respuesta, dijeron que no iban a dar los reiterados pedidos, además de información pública sobre esos gastos, no se ha querido dar. Si ella es candidata, habiendo dicho además que si era Ministra no iba a ser candidata, evidentemente a todas luces, groseramente el acto de ayer fue un acto de prácticamente del lanzamiento de candidatura. Cuando es la Ministra de Industria y acá es el Presidente de Antel el que tenía que haber tenido protagonismo, si fue Antel que lo mandó a hacer. O sea, fue todo bastante feo para no hablar de la actitud del Presidente. Pero lo que quería contar, quería contar algo chiquitito. Después me lo contás, porque tengo opiniones de la gente y además está Leo Brioso que quiere también aportar algo. Ya les compartimos los primeros tweets de nuestra audiencia con sus distintas posiciones acerca de esta obra. Mauricio opina, me gusta la obra y ojalá se hagan más Antel Arena, pero que no sean con nuestros magros recursos para posicionar a una persona a la presidencia y menos poniendo lo político encima de lo jurídico al saltearse todas las observaciones del Tribunal de Cuentas. Otro mensaje es de Héctor que nos dice, por menos de 30 dólares que puse, tengo un estadio que mide casi el doble de metros cuadrados que el Coliseo Romano. Estoy feliz de mi inversión, nos decía por aquí. Y Matías, las prioridades del Ejecutivo uruguayo nos recuerdan la frase romana al pueblo pan y circo. No tenemos dinero para medicamentos de alto costo ni para cambiar el techo al Liceo de Dolores. Eran varios de sus mensajes que seguiremos compartiendo en minutos nada más. Leo Brioso. Sí, yo creo que si pensamos por un segundo que todo esto fue planificado con anterioridad, cuando se empezó, cuando se demolió, cuando se hizo todo el plan, para que coincidiera que el plenario aprueba a Carolina Cose como precandidata y ella corta, entonces yo voto a Carolina Cose porque tiene una visión estratégica como ningún político en el mundo. porque es una sucesión de cuestiones que se dieron que, ¿qué tiene? ¿Maneja el universo? Yo la voto a Carolina Cose. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, Mónica, en el cierre, brevísimo. De la señora desde que era presidenta de Antel y desde el propio momento en que se hizo como una especie de fiesta para ver cómo se demolía el cilindro, ella tenía en su cabeza que iba a ser candidata, que quería ser candidata por el Frente Amplio, muy claro. Eso se está viendo desde hace un tiempo largo. Yo creo que sí que tenía en la cabeza. Un detalle son las ausencias, ¿no? No estuvo el ex presidente de José Mujica, no estuvo nadie del equipo económico ni el ministro de Economía, Danilo Astori. Astori en algún momento había mostrado cierta oposición, ¿no? Hizo lo mismo que yo, mandó parar la obra en el 2015. Sí, de hecho, cuando asumió el gobierno de Tabaré Vázquez, hubo, ¿no? El recorte es él, ¿no? Muy recorte. Por lo menos una polémica vinculada a la Antel Arena, después continuaron las obras. Y Astori era claramente uno de los protagonistas, ¿no? Sí, sí. De esa parte. Y de la oposición no hubo, no había nadie, ¿no? Yo no vi, no sé si alguien... No, parece que no fueron los directivos. Yo no miré. Parece que no hubo muy cortes. Yo vi que te va a gustar, ¿no? Bueno, señores, vamos al informe para el tema central de todas las voces hoy. La crisis del año 2002 fue el último gran quiebre social que disparó los índices de pobreza. En 2006, Uruguay tenía 34% de su población en esa situación, al tiempo que el año pasado se ubicó en 7,9%, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, este fin de semana la diputada nacionalista Gloria Rodríguez aseguró que en Uruguay actualmente hay más pobres que en el año 2004. ¿Usted, en 2002 o 2003, vio tanta gente durmiendo en la calle como se ve ahora? Preguntó la legisladora en una nota publicada por el Diario del País. Rodríguez también opinó que se debe terminar con las prácticas asistencialistas del Ministerio de Desarrollo Social. Además, hace algunos días el Banco de Previsión Social informó que a partir de enero de 2019, unos 12.600 niños y adolescentes que son beneficiarios de la asignación familiar perderán la prestación, dado que sus familias no los envían a clase. Sin embargo, se fijó plazo hasta el 30 de noviembre para regularizar la situación. Bueno, allí estaba el informe de Viviana Ruggiero. ¿Hay más pobres que en 2005, diputado Amarilla? Es una de las tantas puntas que deja planteado este informe. Yo creo que la percepción que tenemos es que la pobreza ahora ha aumentado. La percepción. Hay la percepción. Pero ¿a qué nivel? Yo no sé las cifras. En 2005 ya estábamos recuperándonos como sociedad. De hecho, el presupuesto del MIDE desde 2005 eran 64 millones de dólares, más o menos, aproximadamente. Hoy son 290 millones de dólares. Se ha cuatriplicado. Y los resultados para mí han sido un gran fracaso de toda la política del MIDE. Un ministerio que se ha básicamente burocratizado, que es una gran herramienta político-partidaria, que se ha estancado en el tiempo y entendemos que no está dando resultado a las políticas, sobre todo en hacer de la gente individuos más libres, autosustentables, sino que de alguna manera quedan presos de la dependencia permanente del MIDE, de una transferencia monetaria, que capaz que económicamente las cifras dan como que la gente tiene dinero en el bolsillo, pero que realmente no ha habido un proceso de desarrollo personal que debe ser más integral. ¿Lavad? No, yo creo que es un disparate decir que la pobreza está cerca siquiera del 2005, o sea, la pobreza se redujo a la cuarta parte. Obviamente cuando hablamos de pobreza, si estamos hablando del 2005, estamos hablando de pobreza monetaria. Obviamente que la pobreza multidimensional es un asunto más complejo, que también se ha reducido al menos a la tercera parte, que es un fenómeno mucho más duro de mover. Y también es un disparate pensar de que la pobreza en Uruguay y en general en toda Latinoamérica baja por la acción de los Ministerios de Desarrollo Social. O sea, la pobreza es un fenómeno de una entidad tal que las transferencias monetarias que otorgan todos los sistemas de protección social no contributivos en América Latina y en Uruguay en particular, no pueden sacar a la gente de la pobreza. O sea, apenas siquiera podemos explicar un 10% de una reducción de la pobreza. Entonces, ese gráfico que nosotros tratamos... ¿Qué muestra ese gráfico? En ese momento, tiene que ver... Ahí está la pobreza total infantil, ¿no? Ahí tenemos pobreza total y pobreza infantil, más o menos para ver de lo que estamos hablando. O sea, ese gráfico es país urbano para poder hacer una comparación a larga, ¿no? Porque nosotros podemos mirar pobreza total país recién desde 2006, porque antes de 2006 ni siquiera se medía la pobreza a nivel rural. Pero una de las frases, ¿qué me dice esa gráfica? Esa gráfica muestra claramente que la pobreza... Partidos tradicionales frente a... Cualquiera de las dos, cualquiera de las dos, pobreza infantil o no, y traigo esto porque es una de las discusiones permanentes, ha bajado a menos de la cuarta parte en el transcurso de este gobierno. O sea, crecieron con los partidos tradicionales, descendieron con el frente a... Y esencialmente, que es la línea verde que estamos mirando ahí, que es el aumento del PIB, el crecimiento del Uruguay, no necesariamente explica solamente la reducción de la pobreza, porque existieron aumentos, y si esa gráfica la siguiamos para atrás, veríamos que el crecimiento del PIB viene desde el 84, ¿verdad? Y hay largos periodos de crecimiento, igual en la gestión de los partidos tradicionales, que terminaron en un modelo de crisis que llevó a la pobreza al 40% y un 63% de pobreza infantil. Ahora, Mauro, lo que decía el diputado Amarilla, estos son números, son gráficos, volvemos al tema de la estadística, pero está la percepción también. Claro, pero pasa que tenemos que poder parar un poco la pelota de frente al año electoral y vamos a discutir en estos términos, vamos a discutir en términos de fake news y de gente diciendo disparate... Es una representante nacional que dice algo que es a todas luces falso, pero que, a ver, no porque lo diga yo o porque lo diga la BAT, es porque cualquier organismo internacional que mide esto dice lo opuesto a lo que está diciendo la diputada Rodríguez. Los compañeros de WeCheck, que son una plataforma que trabajan en verificación de información, hicieron un informe hoy muy completo donde muestran datos de diferentes fuentes, uno puede consultar todas las fuentes que quiera. Lo que yo planteo es, tratemos de quedarnos en el ámbito de la realidad porque Uruguay problemas sociales para discutir tiene muchísimos y podemos discutir sobre la vulnerabilidad social, sobre la fragmentación, sobre la fractura cultural, sobre tantos problemas que tenemos para discutir. Y vamos a falsear la realidad y decir que el problema en Uruguay es que hay más pobreza que en 2005. Bueno, eso es falso. Y hay que quitarlo del debate, hay que quitar las cosas falsas del debate porque si no estamos discutiendo sobre la rueda. Esta falsedad tiene connotaciones electorales. Sí, por supuesto. Y quiero creer que son electorales porque si no tendríamos una diputada que realmente tiene serios problemas de comprensión. Yo prefiero creer que es electoral a que es que realmente ella piensa eso porque ahí es mucho peor. Me voy al panel, también están llegando los tuits de la gente. Conrado, hace tiempo que lo venimos diciendo. Primero, los temas de la medición de la pobreza, es un tema metodológico que es muy interesante y sobre que el mundo entero está haciendo grandes esfuerzos de contribuciones teóricas y estadísticas liderado por los organismos de Naciones Unidas. No obstante, el mundo entero, la gente viviendo en pobreza y en extrema pobreza, se han reducido desde los dos siglos que lleva controlados y medidos y reconstruidos las cifras estadísticas para que tengan una idea. Burgiñón y Morrison sostenían en 1820 que el 94% de la gente vivía en extrema pobreza. 94. Hoy está en el 9,6. En el trabajo de esos mismos autores con otras metodologías, da de 84 a 24 en el año 90 y hoy estamos hablando de que se bajó del 10%. ¿Qué es lo que está diciendo Naciones Unidas? Las metas, las metas de lo que se llamó, las metas del milenio, que fueron los 15 años posteriores al año de 1990 o 2000, ya se cumplieron todas. El mundo entero está en proceso. De baja de la mortalidad infantil, baja del analfabetismo, suba de la participación de las mujeres en la escolarización, baja, suba de la esperanza de vida en todo el planeta. Es una corriente planetaria. Yo recomiendo que consigan el libro que se llama Factfulness, editado ahora en lengua española en febrero de este año, obra póstuma del gran médico y experto en salud pública, Hans Rosling, y su hijo y su nuera, Ola y Ann Rosling, que tiene todos los cuadros y todas las estadísticas que muestra que estamos en el momento más pacífico con la mayor reducción de la borde. Todas las cosas. Mónica. América Latina es un desastre en esa comparación. Sí, yo coincido con Conrado en que a veces tendemos, somos una cosita chiquitita así en un proceso regional, incluso mundial, y tendemos a explicarnos en nosotros mismos y con una dinámica interna de que empieza y termina en Uruguay. Y eso ya de por sí es un análisis desacertado. Somos parte de un proceso, por lo menos, por lo menos regional. Y en la región, en los últimos 10 años, se gozó de una gran... Se tuvo grandes ingresos de dinero, hubo mucha demanda de productos que nosotros producimos, además de que eso está relacionado también con algo internacional y es que en China decenas, centenas de millones de personas salieron de la pobreza en los últimos 20 años. Y en la India también. Y en la India también, porque cuando hablamos de más de mil millones de habitantes, también tenemos que hablar de la India. Y eso tuvo una repercusión. Es verdad que estamos en el continente también donde hay mayores desigualdades. Y es en el continente donde hay mayores índices de violencia. Y esos son los grandes desafíos que tenemos. Pero creo que sin duda es incontrovertible, como decía Mauro, que la pobreza se redujo drásticamente en los últimos años. Mirá, aquí hay una frase del presidente Vázquez. En 2006 la pobreza infantil era del 60%, hoy es del 17%. Claro, cuando uno asume estas cifras es duro rebatir. No fue la gestión del Frente Amplio solamente, hay muchas explicaciones también. A ver, están las declaraciones del presidente Vázquez sobre este asunto. A ver si lo tiene la producción, por favor. Cuando se habló estos días que había un porcentaje de un 17% de pobreza infantil. Es cierto, hay un 17% de pobreza infantil. Pero, ¿saben una cosa? En el 2006 la pobreza infantil estaba en el 60%. Ahí está el resultado de las políticas públicas que se han llevado adelante para atender a la población más necesitada. Bueno, políticas públicas que por otra parte también están en debate y en discusión, a veces en el propio seno del gobierno. Después, si les parece y si la producción la tiene allí, querría manifestaciones de la ministra Marina Arismendi por este asunto de las contraprestaciones. Otro tema que hemos tratado aquí en todas las voces. Marina Arismendi, además, entiende que son muy controlados, vigilados, que hablamos mucho de los pobres y que estamos siempre como con una cuestión policíaca sobre ellos y no hablamos tanto de los ricos. Pero lo vamos a ver. A Marina tengo un apunte de Viviana, el aporte de Leonel Berioso. A mí me gustaría preguntarle a la BAT porque por allí, más allá de lo que dice en la encuesta, que creo que los números son claros, una de las percepciones que ha estado en el último tiempo en la opinión pública y que hoy lo veíamos en las redes sociales también, es que aumentó el nivel de gente en calle, particularmente acá en Montevideo. ¿Ustedes han actualizado esas cifras? ¿Le han hecho un seguimiento desde el Ministerio de Desarrollo Social? Los censos de calle son cosas muy costosas de hacer y además los números no son fáciles de obtener en el sentido de que la metodología de relevamiento implica un gran dispositivo para ver en un día qué es lo que hay y eso no es un reflejo súper fehaciente de lo que pasa en algo que tiene una población oscilante. En general se piensa que la población de calle es un stock, que es una cantidad de gente y en realidad hay una alta rotación, incluso hay que diferenciar qué es intemperie puramente, qué son refugios y qué son personas que de una manera o de otra pasan por ahí. En los últimos años, o sea nosotros hoy tenemos una población aproximada entre 1500 y 1700 personas entre refugios y calle, ¿verdad? Sin embargo en los últimos años pasaron 20.000 personas por el proceso de refugios. Entonces, para tener una idea de orden de magnitud de las cosas, en donde efectivamente las acciones que se cometen para eso son buenas y eficientes, lo que no quiere decir que controlen el proceso que es de una alta complejidad, muy vinculado a situaciones de salud mental, de consumo problemático de sustancias, de gente que sale de cárcel, en una situación de creciente violencia social, donde en general existen este tipo de ruptura de vínculos que terminan con gente en situación de calle. Sí, a mí los comentarios de la diputada me dan lástima y vergüenza, ¿no? Creo que claramente es una irresponsabilidad enorme salir con una aliviandad así, alguien que tiene la jerarquía de representar a una parte importante de nuestro pueblo, en este caso a un electorado importante del Partido Nacional, que genera alarma, porque realmente un comentario de ese tipo, de una persona con esta responsabilidad, genera una alarma, y yo creo que contribuye, no sé si intencionada o no intencionadamente, a la violencia, ¿verdad? Porque esto de plantear que aún con todos los esfuerzos que ha hecho, no el gobierno de Frente Amplio, todos los uruguayos que pagamos los impuestos, decir que hay más pobres que en el peor momento que vivió el país en los últimos 50 años, realmente creo que contribuye a fomentar la violencia, a visualizar esto de los niní y de adjetivar las situaciones de pobreza y exclusión, que son algo que a todos nos preocupa y nos duele. Creo que es mucho más constructivo discutir lo que planteaba el diputado Amarilla recién. Discutamos, por ejemplo, si los programas que lleva adelante el Mides no dejan demasiado anclado a la gente a las ayudas sociales, yo creo que eso es una discusión seria, a mí me preocupa, yo vivo esta realidad todos y cada uno de los días en el Hospital Pereira Rosel, lo veo claramente, discutamos si se está haciendo efectivo y eficiente en los planes que estamos haciendo, pero no mintamos así. Diputado Amarilla. Yo quebrando balanza por la diputada Gloria Rodríguez, digo que si en realidad nosotros quitáramos hoy los 290 millones de dólares del Mides, tal vez los pobres en Uruguay serían mucho más que en los del 2005, porque en realidad eso se sostiene solamente con transferencias económicas, no ha habido desarrollo, y lo decían recién, en realidad se mide la pobreza económica porque hay una pobreza social y cultural asociada a lo que es la gente que está en situación de calle, pero asociada también a lo que es los asentamientos irregulares, hay que ver lo que son la cantidad de asentamientos irregulares que han crecido y aún con la regularización jurídica que se ha hecho en muchos lugares, la situación económica y social es paupérrima. Discrepa usted el lavado. Totalmente, seguimos con el mismo nivel de razonamiento de cosas que son, rompen los ojos. Hay otra lámina que yo traje que tiene que ver con la generación de empleo, que me parece que además es la verdadera explicación de la salida de la pobreza. La gente no salió de la pobreza, ni puede salir de la pobreza de ninguna manera por las transferencias del Mides, el Mides paga, o las asignaciones familiares pagan 1.500, 1.600 pesos por persona, por mes, por niño. Y esto es lo que me parece importante entender. La pobreza acá se superó por el dinamismo del mercado de trabajo y el modelo de salida del Frente Amplio es basado esencialmente en el mercado de trabajo. Sin mercado de trabajo es imposible bajar la pobreza. Todas estas políticas de asistencia y protección y promoción son apoyos, apenas apoyos, que ni siquiera logran fidelizar, como sostienen, porque no tienen con qué. De hecho, la prueba está que en general ni siquiera se alteran los indicadores del mercado de trabajo en ninguno de los países donde existen transferencias monetarias. La gente no deja de trabajar, ni siquiera baja la cantidad de horas que trabaja. Y en toda la población que recibe transferencias monetarias, hay una tasa de actividad prácticamente igual a la que no recibe y hay una diferencia, además, en la carga de cuidados que tiene esta población, que tiene muchos más hijos y muchos menos servicios, que también hacen bajar la tasa de actividad. Entonces, la gente que recibe transferencias monetarias en nuestros países, en Uruguay en particular, y lo tenemos muy estudiado, trabaja lo mismo que los demás, está mucho más desempleada, sí, pero porque no lleva el mercado de trabajo, y la explicación del corrimiento en los indicadores es haber generado un modelo que genera mucho más empleo que lo que se generaba antes. Jimena Zavaris tiene comentarios de la audiencia y luego quiero irme con lo que señalaba la ministra Arismendi. Jimena. Sí, les compartimos más de los mensajes que nos han llegado con el hashtag Opino en TLB, con sus opiniones sobre el tema de la noche. Por aquí Luis Giordano dice, bien sencillo, toda política social tiene que ir dirigida a crear las condiciones para que el individuo pueda salir adelante por sí solo, sin que esto le cueste a los demás que ya lo lograron. No hay mejor política social que el Estado no se meta en la vida de uno. Opinaba con el hashtag, y Matías nos dice por aquí, el Mides sin pobres no tiene razón de ser. Por este simple y evidente motivo, es que lejos de brindar soluciones, solo genera dependencia del sector más vulnerable de la sociedad. Y otro mensaje es de Luis que se expresa totalmente de acuerdo, solo falta salir a dar una vuelta por la periferia de las ciudades cercanas a Montevideo o a la misma, y te das cuenta la inmensa cantidad de asentamientos que han ido apareciendo desde hace tres o cuatro años. Increíble, nos decía con el hashtag Opino en TLB. Bueno, antes de escuchar a Marina Nismendi, Mauro, decías. Aporofobia fue la palabra del año 2017, la palabra elegida como la palabra del año, que es el odio a los pobres, el rechazo, el desagrado hacia los pobres. El premio Nobel de Economía Stiglitz decía que el 90% de las personas que nacen pobres van a morir pobres, sea cual sea su nivel de esfuerzo y sea cual sea sus ganas de trabajar o no, y el 90% de las personas que nacen ricas van a morir ricas, sea cual sea su esfuerzo y sea cual sea sus ganas de trabajar. ¿A qué se refiere con eso Stiglitz? A que la idea de que solamente la meritocracia, el mérito individual es lo que explica la posición que uno tiene en la sociedad a la entrada y a la salida, es mentira. Sencillamente no se explica así. La sociedad no funciona así. Vivimos en un sistema que genera desigualdad y exclusión. A citar a Stiglitz como una autoridad porque le fue otorgado... ¡Economía! ¡Un chanta! ¡Un chanta de quinta! ¡Un chanta de quinta! Estuvo en la Argentina, invitado por la señora Kirchner, se reunió con ella y luego dio una extraordinaria conferencia de prensa diciendo que al fin alguien que entendía cómo podía hacer un gran gobierno y crear la prosperidad. El señor Stiglitz estuvo acá, por supuesto, yo fui a su conferencia, dijo una cantidad, fue hace 20 años, una cantidad de sandeces descomunal y curiosamente todas las participaciones, incluyendo sus voluminosos y plomisos libros, todos están orientados en la misma dirección para sostener lo contrario a la prueba más evidente que es la gente sale de la pobreza cuando hay, ya lo dije en otra ocasión, libertad de comercio, propiedad privada, estado de derecho y libertad para todas las actividades. Y si no, vayan y pregúntenle cómo eran los modestísimos habitantes de Hong Kong en 1950 y lo que es esa ciudad hoy, y hay 150 ejemplos en el mundo. Solamente en el Uruguay puede vender estos versos el amigo John Stiglitz. Hughes, me vuelve la pelota, un minuto. Si la realidad se adaptara a lo que piensa Hughes, ideológicamente a él lo conformaría mucho, pero lo que sabemos, que necesitamos también estos temas, es que los países... Ustedes es lo que no les gusta la realidad y la adaptan. Los países que tienen menor pobreza en el mundo, los países que han conseguido mayores niveles de igualdad, los países que consiguen darle niveles de vida más dignos a sus poblaciones, son los países que tienen fuerte estado en la economía, son los países que tienen sistemas de protección social. Termino yo, sigue a Berilla, sigue a Berilla. No, los países que logran mejores niveles de bienestar en el mundo son Suecia, son Finlandia, son Dinamarca, todos países, Suecia, Finlandia y Dinamarca, tienen libertad económica absoluta, combinada con enormes sistemas de protección social, con enormes transferencias y con fuerte presencia en el Estado de la economía. Eso es incontrastable, no hay un índice de desarrollo humano. Ninguna presencia del Estado en la economía, Suecia, pero decime una empresa... ¿Tú conoces una empresa Suecia? ¿Cuántos impuestos pagan los Suecos de su bolsillo? Para otra cosa, para otra cosa, para la educación, para la salud, para una sola empresa pública. Toda la salud, servicios públicos. Gracias, Conrado. Eso es Estado en la economía. Bueno, quería volver un poco acá. Yo creo que es una cosa muy importante, es que hay una agenda mundial, como dijeron Conrado y dijo Mónica, de las Naciones Unidas, que fueron los objetivos de desarrollo del milenio y ahora los de desarrollo sustentable. Creo que esa es la dirección de la humanidad, es una dirección que va hacia la equidad. Que sea de izquierda o de derecha, cada uno de esos después lo plantea. Yo creo que claramente los que defendemos más la equidad somos los de la izquierda, pero lo dejo de lado. Ahora, en el mundo hay una tendencia hacia eso y en la región lo hubo. Pero lo único que sigue siendo desacoplado de la región y creciendo es el Uruguay. O sea que no es cierto que estemos creciendo por el viento de cola. No es cierto. Lo cierto es que las políticas públicas que se desarrollaron como políticas de Estado bajo los gobiernos del Frente Amplio han consolidado una situación de bienestar que hay que defender. ¿Y tenemos problemas? Sí, tenemos muchos problemas. Yo voy a poner uno, que ya lo dijo la VAT por arriba. En la población más vulnerada de sus derechos y más pobres, es donde más crece el Uruguay. Ese es un problema real que tenemos que discutir. Y no las payasadas discutir si hay más pobres o menos pobres. O si el Estado tiene que participar, porque es obvio que tiene que participar, como pasa en los países más desarrollados, más equitativos, más pacíficos del mundo, que son los países escandinavos. ¿Qué dijo la ministra Arismendi sobre las asignaciones familiares y las contraprestaciones? No sirve para nada. Si yo dijera que le saco o le doy, porque si se la doy tampoco, no es un problema de que van a la escuela por eso, o van al liceo porque le doy una asignación familiar, eso es totalmente falso. Y la realidad demuestra que es falso. Por lo tanto, lo que necesitamos hacer y estamos haciendo es el acompañamiento. Es ir a esa casa, ir a ver a ese chico, a esa chica, a ese adolescente, a esa niña, y ver qué situación tiene, ver si hay abuso, ver si hay violencia. O sea que en realidad, yo creo que es un anacronismo que va quedando porque, mire que yo fui parte de la creación de esa ley. Yo misma escribí que tenían que tener como contrapartida el ir a la escuela o al liceo y el atenderse en salud. Realmente hoy pienso que esto hay que eliminarlo y además porque no controlamos a los otros que tienen una asignación. Los que tienen una asignación familiar llamada contributiva, que también tienen obligación de ir a clase, nadie los controla. Controlamos a los más pobres. Bueno, declaraciones de la ministra Arismendi en Radio Uruguay. Sí, esta polémica tiene larga data también. Incluso la ministra ha estado enfrentada con el propio presidente del Banco de Previsión Social, que siempre se ha prestado a seguir la ley y en su momento, cuando recién comenzó este gobierno, se demoró en efectuar los controles y en cortar esta prestación. Pero sin duda es un tema polémico, vuelve a generar polémica. Por ejemplo, la precandidata por el Partido Nacional, Verónica Alonso, decía que Marina Arismendi condena a la gente a una cadena perpetua de ignorancia por este tema de no exigir y no controlar que los niños vayan a la... estén dentro del sistema de educación formal para otorgar la asignación. Amarilla. Yo creo que es fundamental. Primero cumplir la ley. Que una ministra diga que no está dispuesta a cumplir la ley, gravísimo. Pero creo que el tema de la contraprestación... Yo creo que habría que establecer también, para mí, mayores contraprestaciones. Para mí hay programas del MIDE que donde exigen que la persona beneficiara, trabaje y me parece que sería excelente la mayoría de los programas, en primer lugar. Y en segundo lugar, este tipo de contraprestaciones, por lo menos, del tema de mandarlos a los niños a la escuela a estudiar para romper, además, ese círculo vicioso descendente, que significa también la ignorancia junto con la pobreza, junto con la marginalidad, con la exclusión, creo que es fundamental cortar ese círculo a través de la obligación, por lo menos, de estudiar y también de controlarse la salud. En un gobierno del Partido Nacional, ¿qué se hace con el MIDE, diputado? Para mí se lo fortalece, pero sobre todo pensando en darle a la gente un desarrollo social integral, que lo haga libre. Y la mejor política social es la que se vuelve innecesaria después de muchos años. Pensamos que en algún momento el MIDE realmente hace tan buen trabajo que deja de ser un ministerio de desarrollo social para tal vez ser un ministerio de oportunidades o solamente de desarrollo. ¿Lavad? Bueno, lo primero que manifestar de que la ignorancia es un asunto que se ha generalizado, la opinión de la ministra no es de la ministra, la opinión de la ministra es de toda la gente que estudia este tema. Esto a esta altura del partido es una recomendación de la UNICEF, hasta del Banco Mundial. Revisen este tema de las condicionalidades y traten de pasarlo a corresponsabilidades. Vayan a buscar a la gente que se cae del sistema, pero no la penalicen porque está en el horno, ¿verdad? Entonces, traspalos, palos, ¿verdad? Con este asunto. El tema es que hace 10 o 15 años no había evidencia de investigación, de evaluaciones de impacto que mostraran si esto rendía o no, ¿verdad? Y si con los 500 pesos de diferencia que se paga por ir al liceo, se sostiene o no, y si el costo de oportunidad por ir a estudiar en un adolescente, que es donde están los graves problemas de esto, ¿verdad? Se paga con este tipo de prestaciones. Lo que nosotros tenemos que entender y que la audiencia tiene que saber es que el orden de magnitud de lo que se transfiere por niño, por asignaciones familiares, es del orden de entre 1.000 y 2.000 pesos, según el lugar que le toque, si son 3 hijos, 2 hijos, 1 hijo, ¿verdad? Y que eso, por mes, no es una cosa que mueva la aguja de un presupuesto familiar y mucho menos lo que defina de que un adolescente vaya a estudiar. El problema de que un adolescente vaya a estudiar es mucho más complejo. Mónica. Sí, yo creo que es mucho más complejo y que por eso hay que discutirlo y abordarlo de una forma mucho más compleja. Yo personalmente no estoy a favor de que se esté controlando, quizás de abordar una cuestión como más integral. Quizás el niño no va a la escuela porque es un niño que sufre violencia, es un niño que incluso hasta puede estar alcoholizado, porque hay formas de tranquilizar a los niños en muchas familias que es de esa manera, es porque hay una crisis, no hay una familia, porque muchas veces pensamos en las familias pobres como padre, madre, hijo. No estamos hablando de eso, estamos hablando de una madre que generalmente está sola o también excepcionalmente, aunque se ve también de un padre que está solo y que tiene 8 y de esos 8 hay alguno con problemas de adicción y hay una chica embarazada con 12 años y hay toda una serie de situaciones, incluso un padre en situación de adicción. Son problemas muy complejos que nosotros siempre lo estamos viendo como a esos a los que les damos plata, de la clase media para arriba y te diré que de la clase media baja también para arriba. Estamos todo el tiempo tratando de verlos como ellos nosotros y sin darnos cuenta de que si ellos no salen adelante no vamos a salir todos. Y no es una forma de decirlo porque queda lindo, no vamos a salir todos porque no tenemos mercado, porque no tenemos fuerza de trabajo, porque no tenemos ciudadanos educados que sepan elegir, porque no tenemos... Es una cosa muy complicada. Yo sacaría esa discusión de si les vamos a sacar o no la asignación familiar y pongámonos a pensar cómo asistimos a todas esas situaciones que son muy, muy complejas. Me queda apenas para un telegrama de Leonel y de Conrado. Sí, derechos y deberes. Se tiende con este discurso a criticar las políticas porque se dice que solo son derechos si no se tienen deberes. Creo que acá hay derechos y deberes, las contraprestaciones tienen que ser escalonadas, muy bien controladas y muy bien dirigidas. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Mónica, con acciones de acupuntura familiar y social de ir exactamente a cada caso. Eso sale mucha plata. Entonces no vengan a decir luego de que hay que hacer eso sin presupuesto, porque cada uno de los que hoy por hoy está trabajando, por ejemplo, en el programa Uruguay Crece Contigo o cualquier de los programas del MIDE, es un operador social por el progreso, por la paz y por la libertad de nuestro país. Conrado, es un cliente del sistema, del ministerio que domina el Partido Comunista. Primera cosa, es un disparate que la ministra diga que hay que incumplir la ley. Las leyes en el Estado de Derecho se cumplen. Si no se cumplen, los responsables de no cumplirlos tienen obligaciones y sanciones previstas por la ley y la Constitución. En segundo lugar, si alguien entiende, yo no soy experto en la materia, que hay pruebas extraordinarias de la inutilidad o falla de ese sistema, pues debe ser modificada la ley. De lo contrario, confundimos lo que se llama genéricamente justicia por manos propias, que se entiende perfectamente cuando la gente castiga a un delincuente capturado en captura ciudadana, pero que es lo mismo cuando la gente se arroga el derecho de decidir qué cosa es buena o no. Para eso está la ley. Si no hacemos eso, por eso nos pasan las cosas. Voy a la pausa antes, Jimena, contigo, por favor. Sí, Daniel, yo quiero recomendarte Acompaña. Para cuidar a tu familia, confía únicamente en profesionales. No hay otra empresa en la que todos sus acompañantes son enfermeros. Padres e hijos sin límite de integrantes pagan una sola cuota por todos. Mirá. Acompaña no hay enfermeros que te cuidan, te lo digo es otra cosa. Tengo un trabajo de Ignacio Suaznábar con la colaboración de Martín Operti y dice 30 años de opinión pública en el Uruguay. Si me permiten una recomendación, estaría bueno que lo tuviera, sobre todo gente que está analizando y estudiando estos temas estadísticos. Y menciona en la página 41, este trabajo de Suaznábar, la visión de los uruguayos sobre la pobreza es otra de las áreas donde se han producido grandes transformaciones en los últimos años. En 2006 y nuevamente en 2011 aumentó la cantidad de uruguayos que consideran que las personas en condición de pobreza son responsables principales de su situación. La serie tiene que ver con 1996 al 2011. Ese comentario lo vamos a generar luego de la pausa aquí en Todas las Voces. Les hablaba de este trabajo de Ignacio Suaznábar, 30 años de opinión pública en el Uruguay, toma como referencia el periodo 1996-2011. Y allí dice de la visión de los uruguayos sobre la pobreza. En 2006 y nuevamente en 2011 aumentó la cantidad de uruguayos que consideran que las personas en condición de pobreza son responsables principales de su situación. La afirmación de que hay gente necesitada en Uruguay porque los pobres son flojos y carentes de voluntad es sostenida por casi la mitad de la población y se ha ido incrementando en forma significativa lo que dice Suaznábar en su trabajo de acuerdo a las estadísticas que lleva, a los sondeos de opinión, a las encuestas. Parecería que la sociedad uruguaya está experimentando un cambio importante de paradigma sobre la concepción de la situación de pobreza. La existencia de población pobre ya no se explica más por la injusticia social sino que se le adjudica la responsabilidad a los propios pobres y a su falta de voluntad. Esta nueva percepción se vincula con el arraigo de una visión optimista sobre la situación de la pobreza. Ya voy contigo, Conrado, y cierro simplemente estos comentarios con esto que señala el libro. Este cambio en la visión sobre la pobreza y sus causas tiene su lado positivo y también su lado negativo. Una responsabilización excesiva hacia los pobres sobre su propia situación puede llevar a la estigmatización a cierta condena social y a deteriorar la tolerancia y la convivencia. Está contenido en 30 años de opinión pública de Ignacio Suaznábar. A ver, es evidente que la interpretación mayoritaria que ha cambiado y nos señala Nacho Suaznábar en su trabajo obviamente no está basada en estudios y trabajos científicos ni de las ciencias sociales. Entonces, lo que me permito comentar es yo no pienso como ese sector de la mayoría. que para mí, y además las evidencias empíricas son monumentales y además han ocurrido adelante de nuestros ojos, tiene que ver con la organización de la vida en sociedad especialmente en todo lo que tiene que ver con la combinación de la producción y del trabajo con los derechos y con la propiedad. La primera precisión que quería hacer es que hace poquito vimos una imagen de la ministra haciendo un conjunto de declaraciones sobre el anacronismo de las corresponsabilidades y la ministra en ningún momento dijo que había que violar la ley y que no había que cumplir la ley. Me parece importante precisarlo porque cómo se producen este tipo de cuestiones aporofóbicas que estamos diciendo nosotros cuando empezamos a desplazar contenidos de un lado al otro diciendo una cosa que es parecida pero que no es la misma. Acá la ley se cumple y se cumplió siempre hubo condiciones para cumplirla y nadie va a decir que se va a dejar de cumplir la ley hasta que la ley se reforme y ojalá que se reforme para bien de todos los que de una manera u otra nos orientamos por nociones basadas en información y no por prejuicios. Y un dato sobre esto concreto que queremos decir. El Uruguay tuvo su tasa mínima de desempleo allá por 2012-2013. Fue el récord histórico de desempleo. En ese momento en Uruguay había 140.000 personas que no tenían trabajo. 140.000 personas que no tenían trabajo. Así que pensar lisa y llanamente de que el problema es que tienen que ir a trabajar. Bueno, no. El problema es que tenemos como sociedad para generar la suficiente cantidad de trabajo y todos los que estudiamos los procesos sociales históricos sabemos que el problema del pleno empleo es el problema histórico de todas nuestras sociedades y que contra eso tenemos que mancomunar esfuerzo para lograrlo. Pero quiero dejar esto bien claro. No es posible decir que todo el mundo tiene que ir a trabajar y esa es la forma de solucionar el asunto porque como sociedad jamás fuimos capaces de generar un trabajo para cada persona que querían trabajar. Lo que nos parece tener mucha lógica es que el control, digamos, se haga si queremos que los niños efectivamente vayan y estén en el sistema educativo formal el control se haga a fin de año, no en el mes de noviembre. Señor, se hace la matriculación al principio, se hace mitad de año, se hace fin de año, se hace tres veces en el año. Pero ahora se está diciendo... Con este tema de las asignaciones y la contraprestación es muy corto, ¿no? Si vamos a entender, como lo garantiza la ley, que las asignaciones familiares son un derecho que tienen los niños, las niñas y los adolescentes, no se puede supeditar ese derecho a una conducta deseada. Eso por derecho, ¿no? Porque si es un derecho, lo cobran. No por una conducta deseada ni del niño, ni de su familia, ni de nadie. Ahora, eso es un argumento más, si se quiere, más teórico. Vamos a lo concreto. La gente que investiga estos temas, que es mucha por suerte en Uruguay, voy a nombrar solamente a Cecilia Rosel, que es investigadora de la Universidad Católica, ni siquiera de mi universidad, la gente que estudia estos temas, lo que te logra decir con el tema de las contraprestaciones es quitarle a un niño, a una niña, la asignación familiar, pensando que eso va a producir el comportamiento de que esos padres van a mandar a ese niño a la escuela cuando no iba. Cuando el problema no son en los niños, porque en los niños la educación es universal desde hace décadas en Uruguay, el problema están los adolescentes, es sumar un problema. Vas a tener dos problemas. Vas a tener un adolescente que ya no iba a un centro educativo y que además deja de percibir un ingreso que le corresponde por ley con el cual satisfacía necesidades básicas. Dos problemas. Dejársela, aunque no vaya al sistema escolar, es dar una señal para todo el mundo que no importa estar en el sistema educativo y que en realidad va a tener igual la asignación... Son otros dispositivos. Va a tener igual la asignación aunque no vaya al sistema educativo y aunque no logre mejorar en la vida. Yo creo que el tema, con respecto al tema de lo de Suárez Navarra, yo creo que es compartida la situación. Para mí hay una responsabilidad de la persona de salir adelante y hay una responsabilidad del entorno, hay unas condiciones del entorno de darte oportunidades. Creo que es compartido el tema de si salimos o no salimos de la pobreza. Si yo nací en un lugar humilde y muy pobre, pude estudiar, trabajé los 16 años y hoy soy profesional y tengo una casa propia que mis padres no tenían, es porque de alguna manera las condiciones del entorno me ayudaron pero yo también hice lo propio. Daniel, sin lugar a dudas. Yo creo que la situación que plantean en el libro de Suárez Navarra es preocupante para mi visión porque para mí demuestra dos cosas. Primero, una mentira repetida mil veces sí se convierte en verdad. Tanto repetir estas cuestiones que son totalmente falaces como quedó totalmente demostrado, impregnan. Y lo segundo es que mucha de la gente que ha salido de la pobreza y mucha de la gente que hoy está en una clase media muy acomodada tiene memoria muy frágil y se olvida de lo que pasamos. Y esa memoria frágil es un hándicap para el futuro porque un pueblo que se olvida de lo que vivió tiene grandes dificultades para proyectarse. Yo creo que una mirada mucho más racional es la que dice que estamos mucho mejor y que tenemos muchos y muy grandes problemas. Algunos nuevos, como los problemas vinculados con la violencia que no estaban previstos con esta magnitud en el 2005 y otros que son mucho más difíciles de solucionar que lo que idealista o ingenuamente pensábamos los que queríamos cambiar el mundo en una hora. Bien, gracias a todos. Viviana, ¿algún otro comentario? No, una pregunta final pero sobre otro tema para Amarilla. ¿Usted también va a dar la cruzada para derogar la ley trans? No. La voy a derogar en el Parlamento si tenemos cambio de mayoría pero creo que el procedimiento elegido de juntar firmas no es lo mejor en este momento. Bien. Bien. Muchas gracias, diputado Amarilla, Mauro, también Labat por su presencia el panel como siempre extraordinario, Jimena Zavaris. Nos vamos a ver el próximo jueves a las 11 de la noche por la pantalla de Montecalo Televisión. ¡Gracias!